en el tiempo de adviento y el tiempo de adviento prácticamente nos lleva a reflexionar en ver cómo la palabra de dios se hace realidad cómo la palabra de dios se hace realidad y es lo que vemos en el texto del evangelio de hoy un centurión cafarraún donde hemos estado pisando los que hemos ido a israel la tierra santa allí en lugar la casa de pedro quienes hemos tenido la oportunidad de estar ahí es una experiencia muy bonita y muy significativa y es un pueblo pequeño pero lo que llama la atención es la actitud del centurión dos actitudes la primera va a buscar a jesús va en busca de jesús muy probablemente él había escuchado que jesús hacía milagros que jesús era reconocido que jesús podía ayudarle con su criado se ve que era un buen centurión pero el tema no para ahí el tema está ahí es donde me quiero detener y es la respuesta que jesús le da cuál fue la respuesta que jesús le dio cuando él fue a buscarlo que le dijo voy yo a curarlo voy yo a curarlo y me quiero detener en esa frase porque así mismo nos pasa a nosotros muy probablemente nosotros llegamos vamos en busca de jesús muy motivados con mucha seguridad es que él me va a escuchar voy ofrezco misas empiezo a rezar rosarios a hacer novenas y hacer no sé qué y llegamos todos motivados a ese encuentro con él esperando que nos dé una respuesta directa de una si yo lo hago pero jamás esperamos una respuesta de esas cuál voy yo a hacerlo y cuando escuchamos esa respuesta que se genera dudas desconfianza desmotivados como que y esto que y aquí que será que sí y comenzamos a que a dudar y comenzamos a dudar y ahí es donde se da ese distanciamiento entre la fe y la duda ahí en ese cuando encontramos ese primer obstáculo ahí cuando encontramos ese primer no o ese primero como que no es lo que yo estaba esperando ahí comenzamos a generar un distanciamiento cuántas personas no se han quedado ahí cuántas personas dicen yo no vuelvo a misa no han vuelto a orar cuántas personas porque Dios no le concedió la obra o el milagro como esperaban entonces simplemente se enojan con Dios empiezan a renegar de Dios algunos incluso dicen es que yo ya me volví ateo yo ya no creo cuántos hay que se han quedado en ese voy yo a curarlo en esa respuesta tan pequeñita ahí se han apartado de Dios conocemos personas de esas que tristemente quizás por la muerte de un familiar por una enfermedad o por una situación se alejaron no han vuelto a confesarse o alguna vez incluso algunos porque llegó a confesarse quizás después de muchos años y el padre que le tocó ese día estaba estresado enojado y lo regañó y yo por allá no vuelvo que voy a volver y ahí quedó y se quedó en ese voy yo a curarlo porque si se fijan mire que este personaje encontró que un obstáculo y un obstáculo directamente desde Jesús y ahí es donde quiero pasar al segundo momento la respuesta de cuál fue la respuesta del cinturón ante esa afirmación cambió de actitud cambió su fe cambió lo que iba a pedirle cambió lo que él deseaba no qué hizo qué hizo señor sólo basta tu palabra no soy digno de que entres en mi casa wow este personaje a pesar de encontrarse con el obstáculo siguió firme siguió firme convencido de lo que él quería de lo que él iba a buscar de lo que él fue a pedir no cambió de actitud por la respuesta no cambió de actitud por la situación que se encontró no siguió firme sólo basta tu palabra sólo basta que lo digas y le pone el ejemplo yo tengo soldados a mi nombre qué ejemplo más directo sólo basta mi palabra y ellos me hacen caso ¿sabe? ojalá usted y yo tuviéramos esa seguridad esas dos actitudes de este cinturón cuando llegamos pero también cuando encontramos el no seguimos firmes seguimos firmes y que respondió Jesús al final no he hallado en Israel un hombre con tanta fe no he hallado en Israel así mismo nosotros mantengámonos firmes ¿cuántas veces nosotros no hemos comenzado un proyecto convencidos de que nos va a salir bien y apenas encontramos el primer obstáculo salimos corriendo huyendo empezamos a renegar de él empezamos a dudar empezamos a decir que Dios me está castigando que yo no sé qué hey mantente firme mantengámonos firmes como hizo este cinturón mantengámonos firmes es que nosotros somos tan flojos tan sencillamente nos arrastran y este cinturón a pesar de la respuesta del mismo Jesús él se mantuvo firme sólo basta tu palabra hoy quiero invitarlos a eso a que nos mantengamos firmes aunque en muchos momentos encontremos obstáculos aunque en muchos momentos quizá la respuesta inicial no sea la que yo esperaba no sea la que yo quería no sea la que estaba anhelando escuchar hay momentos en los que no encontramos esas respuestas pero ¿saben? aún en medio de esa respuesta voy yo a curarlo tenga la plena seguridad y manténgase firme ¿me hice entender? sí amén amén sí amén